...los derechos humanos de las personas con discapacidad y por lo tanto el Comité Internacional consideró necesario prestar mayor atención a ese asunto y se genera precisamente la formación de una relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad y en el viernes de este año, a principios de este año, la relatora concluye lo siguiente, basado en el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya lo mencionó la doctora Matsumoto, establecer un mecanismo de coordinación para promover y facilitar la aplicación de este instrumento, o sea, de la Convención en todos los niveles y particularmente y de interés es precisamente el desarrollar un mecanismo independiente y quiero subrayar independiente para supervisar la aplicación de la Convención, la colaboración y ya lo lo dijo el artículo del doctora Matsumoto, la colaboración y plena participación de las organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad es necesaria no solamente y no textualmente en el proceso de seguimiento, sino en recomendación a todas las disposiciones del artículo 33 en cuanto al compromiso de México, particularmente de aplicar estrategias para el seguimiento de la Convención. Nuestra realidad social hacia la discapacidad, ¿cuál es? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro país? A ver, quiero nada más abrir un paréntesis, ahí atrás se alcanza a leer algo, bien, y si no, créanme, por el título de fe, la felicidad de Lucía Vieja. Vivimos en una sociedad que valora la estética y ese es el fundamento que considero el personal, el fundamento, el sustento de la discriminación hacia las personas con discapacidad. Esta estética genera una necesidad, genera la necesidad de valorar las apariencias, genera la necesidad de sustentar el tema de la discapacidad en una creencia de lo que es normal, y al violentar esa creencia de lo que es normal, se genera un sistema de frustración, de sufrimientos, de culpabilidad relacionadas con las actitudes sociales. En general, contrario a lo que ustedes y yo pensábamos, las actitudes hacia las personas con discapacidad no son favorables y el principio de la exclusión social, el principio de la discriminación social hacia las personas con algún tipo de déficit fiscal no empieza ahí afuera, empieza en el centro de la familia. Ahí es donde se ha detectado la necesidad de los sistemas de discusión más importantes de nuestro sistema social mexicano. ¿Cuáles son los efectos, precisamente, que se generan hacia la discapacidad? Se genera dolor, se genera soledad, se genera un esquema del intercambio y, particularmente, se genera un esquema de intervención. Eso es lo que la discapacidad está experimentando cotidianamente en nuestro sistema social mexicano. Es innegable que la comunidad es parte de la estructura fundamental que, por un lado facilita, por otro lado impide la inclusión, la participación y, de manera importantísima, el concepto de cohesión social. Dicho de otra manera, lo que es la comunidad, lo que es la sociedad, de alguna manera, establece lineamientos fundamentales para la cohesión social y nos hemos dado cuenta a través de diferentes esquemas, a través de diferentes mecanismos, que la cohesión social en nuestro país es cada vez menor. Dicho de otra manera, lo que es la cohesión social en México poco a poco va, en el primer lugar, descubriendo. ¿Cuáles son aquellos entornos que la conversión y la clasificación internacional del funcionamiento denomina factores contextuales? En primer lugar, el entorno es el que determina si un déficit funcional se torna o no en discapacidad. Yo, en cierta manera, me lo puesto en diferentes niveles de que se establezca el concepto ley clara para la atención de personas con discapacidad. Ese concepto, desde la perspectiva sociológica, no es incorrecto, porque no existen personas con discapacidad. Existen personas con diversos tipos de déficit funcional. El entorno es el que genera la discapacidad. La persona tercera no es una persona con discapacidad, es una persona con déficit funcional. Y ese déficit funcional se torna en discapacidad cuando el entorno social no permite, no facilita la intervención, no desarrolla, no permite la inclusión y mucho menos permite la participación, que realmente yo considero que la participación es el resultado de la implementación y es el resultado de la evolución. Por otro lado, en el entorno, tenemos el concepto de identidad social. ¿Cómo se percibe la persona con déficit funcional? ¿Cuál es el concepto del yo? Cada uno de nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo se percibe a sí misma una persona con déficit funcional? ¿Cuál es el concepto del yo? Ese concepto del yo que tiene una persona con déficit funcional seguramente está sustentado, por un lado, en prejuicios y por otro lado, en estigmas. O sea, están las famosas etiquetas sociales y es lo que genera que la identidad social de la persona con déficit funcional se ve alterada. Y el tercer factor que es, de alguna manera o otra, identificado como entorno vinculado a un déficit funcional es la ubicación social. ¿Dónde está ubicado socialmente una persona con déficit funcional? ¿Cuál es el mundo vital? Yo veo aquí algunos estudiantes que participaron en el diplomado de diferentes generaciones. Y si recordamos un poquito el concepto del mundo vital, que una persona es donde pasa el mayor tiempo de su vida. Y quizás no sea en la casa, sino que sea en el trabajo. ¿Cómo percibe el mundo vital de la persona con déficit funcional a la persona con discapacidad? Y ese mundo vital genera lo que sociológicamente va, como decía, la división social, las diferentes categorías en donde están ubicadas las personas con déficit funcional, donde están ubicadas las personas con discapacidad, están ubicadas sociológicamente como grupos minoritarios. Entonces, esa división social, esa ubicación social de las personas con discapacidad, está en su lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos segregar. En Canadá me va a poder participar en un evento en el cual las organizaciones para personas con discapacidad dijeron, por ver, el gobierno de la Tierra, ¿por qué me estás considerando a mí como un grupo vulnerable? ¿Por qué me estás considerando como una persona como un grupo minoritario? ¿Qué te da el derecho a hacer esto? Y en algún momento, de tal manera que en Canadá ya no existe el concepto de grupos vulnerables en materia de discapacidad, no existe el concepto de minorías en relación al tema de la discapacidad. Es en torno a esos factores contextuales que suceden en México, ¿a cuántas personas están impactando de manera directa o de manera directa? En México, la última encuesta nacional de ingreso gasto, reportada por el INEGI en el año 2014, reporta que en México el 6.6% de la población dijo presentar algún tipo de déficit funcional. En Veracruz, hace un momento me preguntaron cuál era el porcentaje. El INEI reporta oficialmente que el 7.3% de la población veracruzana presenta un déficit funcional importante. Está por arriba del uso de la media nacional en cuanto a las estadísticas de la discapacidad. Y a manera de comparación con los datos de Nuevo León, en Nuevo León se reporta en el 4.1%. Hasta este momento he estado hablando del concepto de discapacidad, pero ¿qué realmente significa la discapacidad? Y como ya lo voy a leer, ya se mencionará más en detalle, más en adelante. El concepto de discapacidad no es un concepto estático, no es un concepto que está ahí nada más, sino es un concepto que evoluciona y que resulta, repitiendo lo que acabo de mencionar en su momento, que la interacción, por un lado, y a las personas con deficiencia, y por otro lado, las barreras debidas a actitudes y a un entorno, que evita realmente su participación, y quiero expresar en este concepto de participación plena y efectiva en la sociedad. Acoger condiciones, bajo condiciones de igualdad con los demás. La culpabilidad y la discapacidad generan el mundo vital. Si ustedes alcanzan ahí a ver ese síntoma, que lo digo realmente, que pena que no, que no, que no pueda yo, que no usan ustedes esto adecuadamente. El mundo vital está centrado en la familia, o sea, el mundo vital es una persona con técnicas y culturales en la familia, y es el centro. Imagínense este sistema como una de las partes que me atendó el blanco. Y luego, ahí está la familia, que no viene en contacto con otras zonas, familiares cercanos, vecinos, etcétera, etcétera. Y luego viene el círculo más grande, que es decir, la comunidad. Y cada círculo está delimitado en una línea. Y esa línea es la que admita precisamente el mundo vital. Si esa línea no permite una unión, un vínculo entre el mundo vital y el otro, entonces se fractura esa interacción. Y a esa fractura sociológicamente le llamamos exclusión o le llamamos discriminación. El mundo vital se refiere nada más y únicamente a una experiencia social que resulta de un fenómeno muy importante, que es la interacción. Cuántas personas mínimo se requieren para que exista una interacción. Se requieren dos personas. Entonces, esa interacción entre dos personas mínimo entre una persona con déficit personal en la sociedad genera un comportamiento. Cómo me comporto yo como persona con déficit personal en la sociedad y cómo me comporto yo como sociedad. Y entonces, en esa interacción es donde se inician lo que llamamos las relaciones de poder. ¿Hacia dónde conducen esas relaciones de poder en nuestra sociedad? Conducen a lo posible que va a haber un poder. Que generan un esquema de control. Yo me controlo dentro de ese procedimiento de interacción, de vínculo entre la sociedad y la persona con discapacidad. Dicho de manera, la interacción entre la persona con discapacidad y la sociedad genera un mecanismo de control. ¿Quién es el que controle? ¿Quién es el que sale controlado? La respuesta es verdad. Y es donde, a través de ese mecanismo, esa relación de poder, se genera un control. Es donde se genera la deficiencia y es donde se genera, a su vez, la discapacidad. Y aquí es donde tenemos esa famosa paradójica. La persona con discapacidad es buena comunidad, pero no le permite participar, no le permite ser parte de ella. Por lo tanto, la persona con déficit, la persona con discapacidad tiene que actuar con un doble nivel de significado social. ¿Está integrada? Sí, pero no participa. No está incluida. Y esa es la diferencia entre integración e inclusión. En pocas palabras, sí estoy, pero no estoy. Sí estás, pero no estás. Y uno de los ejemplos clásicos que he presentado en algunas situaciones con relación a los esquemas del poder es el paradigma de la rehabilitación. Ahora, algunas clínicas tienen este poder. Inténtenlo. Recuperándose, conseguirán su integración. ¿Dónde se cae en risa? Una relación de poder. Otro ejemplo es el paradigma de la rehabilitación. No abandone la zona de rehabilitación sin permiso de su terapeuta. Eso es una relación de poder. Se está haciendo una relación de poder a través del mundo vital de la persona con déficit funcional. ¿Qué es lo que define socialmente la discapacidad? En primera instancia, las personas con discapacidad no han recibido los mismos beneficios que la población general. Y son, desafortunadamente, las últimas en obtener el respeto de sus derechos y reconocimiento como ciudadano. Se consideran personas vulnerables. ¿Quién eres tú para decir que yo soy una persona vulnerable? En relación de poder. Entonces, al generarse esa vulnerabilidad, se inicia automáticamente la exclusión social, que es el preámbulo de la discriminación. Hablamos cotidianamente de lo que es la discriminación. Sí. Y soy discriminado, me discriminan, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar qué es realmente la discriminación? La discriminación, desde el punto de vista contextual, y cito bajantemente, la discriminación es una conducta, y aquí viene lo interesante, esa conducta es culturalmente fundada, es sistemática y socialmente extendida. Esa conducta, ese desprecio contra una persona o grupos de personas sobre la base de un prejuicio negativo o de un estigma relacionado con una desventaja inmerecida. Eso es la discriminación. Y lo más triste de todo es que es culturalmente fundada. No podemos, es prácticamente imposible, desafortunadamente, cambiar la cultura, cambiar la cultura de un país, de un estado, de una ciudad, de una familia. La cultura es difícil de cambiar la cultura. Y eso es el problema en países como México. Si nosotros nos ponemos a analizar históricamente el cómo diferentes culturas, comunidades y sociedades han tratado a las personas con discapacidad. Si nos ponemos a hacer un análisis, ¿por qué los griegos, por qué los romanos, por qué la época del cristianismo, por qué la edad media, por qué la prehistoria, las personas con algún tipo de déficit o de las formaciones concretas eran eliminadas? Si estudiamos eso, entendemos que en México existe una discriminación enorme. No creemos lo que no puede producir este fenómeno de la revolución o de la discriminación. Y aquí están los componentes sociales que acabo de mencionar la manera resumida. Por ejemplo, componentes históricos, culturales que han definido la discapacidad. El componente social, estigmas, prejudicios, etiquetas, etcétera, etcétera. El lenguaje es otro componente social que han definido la discapacidad. Los discapacitados son los errores. Debemos liderar riesgos, son triunfadores. El lenguaje muchas veces lo utilizamos afirmativamente o como de una manera no negativa, pero el resultado del lenguaje es excluyente discriminatorio. Dicen que las palabras se las lleva el aire. No es cierto. Las palabras se quedan. No es lo mismo decir minifánico, discapacitado, a deponer el reconocimiento como persona. Luego, con discapacidad. La discapacidad la utilizamos generalmente en nuestro lenguaje como un calificativo, siendo que no es un calificativo. Y luego, el tercer componente histórico y cultural es la religión. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir pobrecita familia, qué pecado cometería, qué pecado cometieron sus padres para que le hiciera un hijo así, una hija santa? Y no solamente se dice, sino está escrito en diferentes libros religiosos en el tabú, en la Biblia, en diferentes libros o textos religiosos de los diferentes grupos religiosos. Asume o establece el pírculo entre discapacidad y religión, entre pecado y discapacidad, entre diablo y discapacidad. Y ese es un factor, es un componente histórico y cultural que todavía perdió en nuestro país. Y esos componentes culturales y sociales que perdió en nuestro país generan actitudes excluyentes hacia las personas con discapacidad, los cuales generan estereotipos, generan prejuicios, generan disilluminación. ¿Cuál es el estereotipo clásico de la discapacidad? Cuando ven que sí, ustedes evidentemente empiezan en la discapacidad. Hacía ruedas en un fondo azul, eso es un estereotipo. ¿Y dónde están los demás, los demás déficit funcionarios? Y ese estereotipo quiere decir la suma de creencias negativas, los prejuicios son sentimientos negativos preestablecidos y la discriminación es derivada del concepto de discapacidad. Desafortunadamente, en nuestro sistema médico, por ejemplo, en nuestro sistema de salud, es donde muchas veces se inicia la discriminación. A ver, te voy a mandar un talito para que le valores a otra persona y me digas qué tanto oye, o qué tanto ve, o qué tanto camino, o qué tanto te mueves, o qué tanto hablas, o qué tanto piensas y comprendes. ¿Qué está sucediendo en nuestro sistema de salud por lo general? Estamos asumiendo que la persona con discapacidad es la única responsable. Y por más que nuestros sistemas de políticas de salud digan que ya no es el modelo médico el que prevalece en materia de discapacidad, tristemente, seguimos visualizando la discapacidad en el modelo médico rehabilitatorio que se generó allá por los años 1950-1960. Y este inicio de la discriminación genera un conflicto muy importante. Y este conflicto social genera una paradoca. Lo mencioné hace un momento. ¿Estás? ¿Pente? ¿Te compro el uniforme del equipo? ¿Te compro si estás jugando fútbol? ¿Te compro los tuchones? ¿Te compro el uniforme? ¿Te doy un balón? Pero... pero... ¡Buenas! O sea, no te incluido en la sociedad. Si estás en la sociedad, aquí estás. Pero no participas. O sea, no formas parte inclusiva de esa sociedad. Al respecto, en México ha sido una crítica, un análisis crítico. Las políticas sociales en materia de discapacidad siguen adoleciendo de ser asistencialistas, siguen las políticas sociales en materia de discapacidad, siguen siendo sustentadas con el modelo médico en el concepto de que discapacidad significa enfermedad y eso es un factor fundamental que no han tenido en cuenta estas autoridades desde hace muchos años. En México las políticas sociales en materia de discapacidad están fragmentadas, no son políticas integrales, no son políticas que sean transversales, que la Secretaría de Salud ya está trabajando con la Secretaría de Salud Social, con la Secretaría de Educación, con el Transporte, la de Trabajo, la Revisión Social, son aisladas, están fragmentadas, se gasta una cantidad enorme de recursos tanto humanos como físicos y económicos en atender a las zonas con la discapacidad porque las políticas sociales están fragmentadas, tienen una cobertura limitada y muy superficial y, además, aquí entra un aspecto muy importante. Las políticas sociales en México en materia de discapacidad son residuales. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, lo que me quedan de otras cosas se lo asignan a la discapacidad, a las políticas de materia de discapacidad. Y cuando hay un corte presupuestal en nuestro país, en nuestro estado, en el asesorado, adivinen ustedes cuáles son los productos que primero sufren cuando se les impacta esa recorte, el tema de la discapacidad. Es un problema séptimo con las políticas sociales en México, pero, por otro lado, tenemos un problema muy importante. La discapacidad no está definida en cuanto a su identidad. Y esto, al no estar definida, ¿qué es la discapacidad? Entonces, viene una dificultad para generar políticas, programas, recursos claras y efectivas. Entonces, al haber un déficit, un problema importante en el concepto de la discapacidad, no existe una definición promulgada o armonizada de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto es un punto que, a través de este programa de monitoreo, de evaluación de la Convención, pasa a la luz. No existe una organización, no existe una promulgación en cuanto al concepto de discapacidad. Si viene una ley, no está armonizada. Si se van al Estado Nuevo León, el concepto de discapacidad no está armonizado con la Convención, no está armonizado con la ley federal, etcétera. Y entonces, al no estar armonizada el concepto de discapacidad, se generan políticas públicas incoherentes y fragmentadas. En otras palabras, las políticas sociales en México, por más que digan que sí, no es cierto, no resuelven las necesidades reales. Repito, no resuelven las necesidades reales de las personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de déficit funcional. La realidad, entonces, es que las políticas públicas centradas no son transversales y no tienen contemplada lo que ahora obligatoriamente se debe de hablar de perspectiva de la discapacidad. Si ustedes se suponen a leer las políticas de educación, de soporte, de desarrollo social, esas políticas públicas no ejercen una transversalidad y no consideran el principio de perspectiva de discapacidad. Así como se puso muy de moda en hacer leyes con perspectiva de género, ahora las leyes tienen que hacerse no solamente con perspectiva de género pero también con perspectiva de discapacidad y no se están transversal. Eso significa que la discapacidad no es importante. Estas respuestas políticas que hemos tenido en los últimos, vamos a decir, 50 o 60 años a la fecha, ahí están. No puedo negar, no puedo negar que México ha emocionado. Ha ido avanzando, pero ha ido avanzando de una manera sumamente lenta, que ya están disfrazados a nivel internacional, ya nos ganó en el futuro en relación a las políticas de discapacidad. Los programas que existen en México son programas que yo les llamo de compensación social. Vamos a compensar algo, vamos a compensar, te voy a dar algo de lo que no te puedo dar por otro lado, te lo voy a compensar. Las acciones siguen dándose bajo un esquema de beneficencia, de asistencialismo. Se están dando, como ya lo mencioné también, bajo un esquema de tratamiento social marginal y además, que se están dando bajo un esquema de servicio de atención especializada. Que sí, no lo niego, están bien intencionados o son bien intencionados, pero curiosamente, donde ustedes no lo crean, estos servicios de atención especializada han agravado la expresión y la instraparticipación de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Y ahí está el resumen. ¿Cuál es lo que esperamos a través de este nuevo programa de monitoreo de la comunicación? En primera instancia, esperamos fortalecer, se espera investigar el derecho a la no discriminación y con solidar que el derecho a la no discriminación es la base para garantizar, ¿qué? Para garantizar la inclusión social. Y esto quedó establecido claramente en la reforma constitucional del mayo del 2011. La reforma constitucional se cambió de tal manera que el capítulo primero de la convención anteriormente se llamaba de las garantías individuales, así se llamaba a partir del 2011, ahora se llama, de los derechos humanos y las garantías y sus garantías. De tal manera que el respeto hacia los derechos humanos está garantizado constitucionalmente y además está garantizado por la convención sobre los derechos humanos. Y es lo que este esquema de monitoreo, de distribución y de monitoreo de la convención va a sacar a la luz. Esta reforma constitucional generó una fe en la escala, generó un cambio aparente en las leyes generales, en las leyes estatales, en las leyes municipales y en los reglamentos. De tal manera que uno de los factores más importantes que se sigue confundiendo, porque ahí se observa claramente, es por un lado el proceso de inclusión y por otro lado el proceso de integración. Yo enfatizo, integración es estar, es asistir. Inclusión significa realizar cambios estructurales, modificación de políticas y procesos laborales, adecuación del marco de legislativos y sobre todo, particularmente, de corresponsabilidad social. ¿Cuáles son las conclusiones que quiero dejarles esta mañana? En primera instancia, ratificar que México es un país profundamente desigual. Las prioridades, no nos queda la menor duda, son muchas. Sin embargo, ¿cuál es la prioridad? Compartir la desigualdad, considero yo, es la principal. ¿Por qué razón? Porque la discriminación resultada de la desigualdad es la antítesis, es lo opuesto a la democracia. No podemos estar hablando de un país democrático si, por otro lado, somos sujetos de críticas internacionales de que en México se existe cotidianamente la violación a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, incluyendo a las personas con algún tipo de déficit nacional. La segunda conclusión que les quiero dejar esta mañana es ratificar el concepto de déficit nacional versus el concepto de discapacidad. La discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción con el medio ambiente y, además, la discapacidad está determinada por actitudes sociales y políticas excluyentes. La discapacidad es una construcción social, no es una construcción médica como histórica y culturalmente la hemos estado trabajando en nuestros sistemas políticos. Se considera la discapacidad como una enfermedad. A ver, ¿quién genera la discapacidad? En cuanto a accesibilidad, pregunta. ¿Puedo llegar a donde quiero llegar? En cuanto a adaptabilidad, ¿puedo hacer lo que deseo hacer? En cuanto a disponibilidad de recursos, están los requerimientos y necesidades cubiertas en materia de salud, educación, transporte, etc. Como persona con déficit nacional. En cuanto a apoyo social, ¿soy aceptado por aquellos que me rodean? Realmente soy aceptado. Programas que vienen ahí integrado, pues realmente soy incluido. Y finalmente, ¿qué genera la discapacidad en cuanto a la edad? ¿Soy tratado igual que otras personas sin déficit personal o con discapacidad? ¿Les importo socialmente a la gente? La discapacidad resulta de esa limitación que se expresa en el contexto de una comunidad que llamamos sociedad. Donde una persona con déficit personal vive. No resulta, perdón, ¿qué hiciste tanto? La discapacidad no resulta de su condición de salud. Resulta de actividades excluyentes discriminantes que no permiten la plena participación de la persona con déficit personal y la sociedad. ¿Qué es lo que requerimos con la ley de la discapacidad? Requerimos de políticas transversales que, por favor, se toman de acuerdo sector salud, sector educación, sector laboral, etc. Se requieren de partidas presupuestarias suficientes. Que sean esas partidas o que sigan el principio de equirredo y divinidad. Que este año me da 60 millones para caer a necesidades de 16.8% de la población de México de personas con discapacidad. Que esos 60 millones no menos bajas al siguiente año. Que encontrar en los documentos. ¿Qué más se requiere? Se requiere que la discapacidad realmente esté en la agenda pública. Cuando yo hice mi segundo doctorado en Políticas Sociales Internacionales, algo que me insistían los profesores, que uno de los profesores míos fueron senadores, decían, miren, para que algo realmente funcione, tiene que estar en la agenda pública. Si no está en la agenda pública, si no te lo disfrazan ahí como un programa, etc., etc., jamás realmente habrá una política. Puede haber reyes, pero no hagan políticas públicas en materia de discapacidad. ¿Y qué se requiere una vez que tengamos que la discapacidad sea incluida en la agenda pública? Yo le confiero un punto esencial. Que, por favor, haya voluntad política de atender a la discapacidad. Que haya voluntad política de que la discapacidad realmente nos importe. Que hagamos lo que tenemos que hacer, que hagamos nuestro trabajo. De manera que ahora, toda la propuesta, a través de este esquema de monitoreo, que ya nos presentarán, se haga, todo este esquema de programas, políticas, acciones, se haga bajo una perspectiva de discapacidad. Hoy tenemos, y no les debe de crear duda, una nueva concepción sobre lo que es la discapacidad. El modelo médico, en donde el problema se considera personal o familiar, ya no debe de existir. Ya no debemos de visualizar a una persona ciega como que esté enferma, a una persona usuaria de los mobiliarios de los ciegos como que esté enferma, a una persona con déficit emocional como que esté enferma. No. Ahora lo debemos de asumir bajo el nuevo modelo de los derechos humanos, donde se asume de manera integral la parte ecológica, la parte interdisciplinaria, y sobre todo, la parte que nos corresponde con los ciudadanos, esa corresponsabilidad entre la sociedad y las personas con discapacidad. De esta manera que el nuevo modelo, el nuevo paradigma que debe de prevalecer, actualmente en materia de materia, en el tema de la discapacidad, es el modelo de los derechos humanos. No hay vuelvo mejor. Es algo que los derechos humanos cotidianamente se siguen violentando en nuestro país. Finalmente, vamos a pensar por un momento como si la discapacidad nos importara. ¿Qué pasaría si realmente la discapacidad nos importara? En primera instancia, generaríamos nuevos valores sociales, nuevos valores personales, bajo la perspectiva basada en los derechos y la no discriminación. Generaríamos nuevos valores que realmente reconozcamos a la diversidad humana como una virtud, como una crucifixión maravillosa. La diversidad humana tenemos que reconocerla. Esos son los dos valores que de manera que cada yo pondría para generar una nueva visión, para generar una estructura que me dijera que si realmente la discapacidad nos importa o nos importaría. El fundamento de la nueva concepción social y los derechos hacia las personas con discapacidad involucra o debería, voy a hablar en su objetivo, debería involucrar el derecho y el respeto a ser diferentes. A la obra de la determinación, esto es, a la capacidad de tomar decisión y consumir, deben tener involucrar o deben involucrar la accesibilidad, generar calidad de vida en todo lo que significa la no discriminación y la igualdad de las comunidades. ¿Cuál es este enfoque de derechos humanos? ¿Qué generaría? Nos generaría, si realmente la discapacidad nos importara, generaría un esquema de nuevas aspiraciones a la inclusión frente a otra a la exclusión, generaría una nueva aspiración de independencia y amplio de determinación frente a la dependencia y contraria al problema. Generaría una nueva aspiración a promover la personalidad y la capacidad jurídica frente a las actitudes paternalísimas. Simplemente, el enfoque de derechos humanos generaría, sin importar la discapacidad, una nueva aspiración en la que todos y todas participamos dentro de un esquema social. La realidad es que, acabo de mencionar, se cumpliría siempre y cuando cambien los bancos de calles, los sistemas económicos mexicanos, los programas y acciones laborales, o políticas, los sistemas educativos y estructurales. Entonces, claro, no están pidiendo nada, nada más que confiarnos con eso. Si la discapacidad nos importara por algún momento, cambiaríamos, repito, de la asistencia y la tutela, hacia la gestión de apoyos y la adaptación del entorno. Generaríamos o eliminaríamos el diagnóstico como etiqueta. Y si nos importara la discapacidad, nos basaríamos en la destrucción de habilidades, más, mucho más que la destrucción de déficits funcionales o requerimientos de apoyo. Si la discapacidad realmente nos importara, desarrollaríamos acciones centradas en la persona, no tanto en los servicios, lo que importa son los estatales, los protocolos. Hay jefes de los ciudadanos, pero lo que a mí siempre me ha importado son los resultados. Hablaba ya por principio de lo que es la cohesión social. La cohesión social significa disminuir el riesgo de vulnerabilidad y de exclusión social, de que todos estemos en un sistema lo más cohesivo posible, eliminando esquemas de exclusión, de vulnerabilidad. Son las ideas preconcebidas de lo que es normalidad. Cuando nosotros sustentemos nuestra cohesión social en el concepto de normalidad, automáticamente estamos generando una ruptura de esa cohesión social. Ahora, voy a leer textualmente lo que reporta la redactora de las Naciones Unidas en su documento de Etero 12 de 2016, en su inciso 6. Cito textualmente. Recomiendo velar por la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan en todos los procesos de autorización jurídica con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en la aplicación y el sentimiento nacionales. Repito, velar por la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan, etc. etc. Aquí el Estado de la Cruz, y me lo digo con mucho gusto, ha sido pionero precisamente en retomar este compromiso que la convención genera hacia las organizaciones, organizaciones de la humanidad, organizaciones de centro civil, a través de lo que es el diplomado de atención hacia las personas con discapacidad. Ahorita ya estamos programando el séptimo, el séptimo y la séptima generación. Aquí hay algunas alumnas de alumnos de ese diplomado. Y ese es el compromiso que conjuntamente con el Instituto Durango, dirigido por la Universidad de la República, hemos jugado a dar cumplimiento a estas recomendaciones. Y lo digo con orgullo, nos adelantamos por años a lo que la Convención estaba estimulando. Porque este diplomado empezó antes de que apareciera la Comisión. Y está sustentada exactamente en ese compromiso que tenemos con las ciudadanías, las organizaciones no poder fundamentales. Y este diplomado ha sido pionero, ha sido un motor de generar un cambio pleno. Sí, pero ha sido un cambio seguro. Algunos de ustedes son líderes de diferentes organizaciones a nivel del centro público, a nivel de servicios privados. Y cada uno de ustedes, ¿quién no? Ahora, lo habéis escuchado, lo habéis escuchado aquí y al Alberto, lo habéis escuchado. Ahora somos responsables de incluir a todos en general en una sociedad realmente con cohesión. Finalizo por lo siguiente. Necesitamos valorar la diversidad. Necesitamos generar un esquema de libertad, de inclusión, de participación y de solidaridad. Esa única manera de que realmente la discapacidad nos informe. Les agradezco mucho su tiempo. Díganme por favor. Mi presentación no se observó adecuadamente. Y reitero el ofrecimiento. Si las personas ciegas tienen alguna manera que yo les pueda hacer llegar esto para ser traducido. O sea, todos los cuales me lo sabré oportunamente. Les agradezco mucho el tiempo y su presencia. Y deseo que realmente el esquema que nos va a proponer ahorita a Alberto es que yo no sea de actividad. Muchas gracias. Que tengan un saludo para a Alberto. Gracias.